Y en unos minutos vamos a conocer cómo rompió barreras anoche un grupo de rock extremeño. En una iniciativa cultural innovadora en España fusionaron música y lenguaje de signos. El concierto tuvo lugar en Mérida y luego les contamos de qué banda se trata. Toman su nombre del caballo de Alejandro Magno, Bucefalo, y cumplen en 2012 tres décadas de música. La banda emeritense Bucefalo quiere seguir siendo guerrera y por eso rompe una frontera hasta ahora insalvable en música en lengua de signos. Lo demostraron anoche en Mérida. La banda emeritense Bucefalo dio anoche un paso más en su intento de acercar el rock a todo el mundo. En un concierto pionero ofrecido en el pub La Nueva Taona de Mérida, cinco de sus temas en castúos se interpretaron también en lengua de signos. A través del movimiento de la gente, del ritmo de la gente, de la percusión, del sonido, de la vibración, porque es más corporal que auditivo. Entonces así llegaría la música. Lo que es la letra en sí y por eso es el intérprete. El objetivo del principal día de hoy es ver cómo responde la gente a esta novedad. Hombre, lo suyo sería haberlo hecho con personas sordas, pero bueno, ese es el segundo paso que Eva y yo nos vamos a comprometer. El público asistente acogió esta iniciativa con los brazos abiertos. A mí me ha encantado. Me parece una iniciativa genial. Yo creo que debería repetirse en más sitios. Cualquier lenguaje que facilite la comunicación con cual para todo el mundo, fenomenal. Esta propuesta innovadora otorga valor a la música como lenguaje universal.